La música es un aspecto muy esencial en una película, ya que nos ayuda a comprender e interpretar cómo se puede sentir un personaje en un momento en concreto, o reconocer un momento de suspenso, terror o comedia. Elegir una canción no es algo fácil, ya que el encargado de la banda sonora de una película tiene que saber en qué situaciones debe colocarlas, y es por esta razón que hoy les traigo canciones de artistas dominicanos utilizadas en películas extranjeras. Antes de empezar, quiero avisarles que activen esta campanita, para que cuando suba un nuevo video, les llegue una notificación. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Número 10. Los hermanos Rosario. Muchas canciones de este grupo de merengue han sido utilizadas en películas extranjeras, como es el caso de la película española Tacones Lejanos, estrenada en 1991. En esta película hay una escena donde un grupo de prisioneras están bailando el tema pecadora de los hermanos Rosario. Yo quiero grande extraerida por una traición, envenenarte mis sentimientos, con el pecado de tu corazón. De mí te fuiste aventurera, y hoy pecadora ha regresado a mí. Ya no te quiero, y he de marcharte, y estando lejos yo te olvidaré. También en la película de Hollywood, Ajuste de Cuentas, estrenada en el 2001. En esta película hay una escena donde uno de los protagonistas entra a una bodega a buscar un dinero que le deben. En ese preciso momento se escucha el merengue, rompecintura, de los hermanos Rosario. Número 9. Aventura En la película francesa La vida de Adele, estrenada en el año 2013, hay una escena donde la protagonista se dirige a una plaza de baile, y todos están bailando La Bachata Mi Corazoncito, del grupo Aventura. Número 8. Johnny Ventura Muchas canciones de este merenguero han sido utilizadas en películas extranjeras, como es el caso de la película estadounidense El Salario del Miedo, estrenada en 1977. En una escena de esta película, uno de los protagonistas se está desayunando, mientras se escucha el merengue Fiesta y Cerruso, de Johnny Ventura. Car, ¿me das los huevos? Sí señor, ¿cuánto tiempo quiere que los cueza? Sí señor, tres minutos. También en la película de Hollywood, Sangre Fácil, estrenada en 1985, en esta película hay una escena donde los protagonistas están conversando. En ese preciso momento, se puede escuchar el merengue sueño de Johnny Ventura. Muy bien. Vuelve a llamarle, a quien quiera que sea. Saldré de tu vida. Número 7. Quinito Méndez Muchas canciones de este merenguero han sido utilizadas en películas extranjeras, como es el caso de la película estadounidense Ojo por Ojo, estrenada en 1995. En esta película, hay una escena donde la protagonista entra a un barrio muy peligroso. Cuando va caminando por este lugar, se escucha el merengue La Grúa, de Quinito Méndez. También en la película de Hollywood, Un Detetive en Kinder, estrenada en 1995, En esta película, hay una escena donde la testigo de un asesinato, va a comprar droga en un lugar comercial. En ese preciso momento, se escucha el merengue La Manito de la Coco Ban. En esos tiempos, Quinito Méndez era el vocalista de esta agrupación. Número 6. Juan Luis Guerra Muchas canciones de este artista han sido utilizadas en películas extranjeras, como es el caso de la película británica Vivir para Siempre, estrenada en el 2010. En esta película, hay una escena donde uno de los personajes principales se para en una florería a comprar un ambientador. En ese momento, se escucha la canción Amor de Conoco, de Juan Luis Guerra. También en la película italiana, Querido Diario, estrenada en 1993, en esta película, hay una escena donde el protagonista viaja en su pasola, y llega a una plaza donde están bailando. Pero, en ese preciso momento, se escucha el merengue Visa para un sueño, de Juan Luis Guerra. Número 5. Villano Sam En la película estadounidense, Gull Hill Flood, estrenada en el 2011, hay una escena donde el protagonista está de parranda con sus amigos. En ese preciso momento, se puede escuchar el tema musical, Felicidad de Villano Sam. Te cuide. Esta mujer ya me tiene cansado, tanto que me jode con el mismo cantado, que porque trabajo, porque tiene celos, que cuando yo salgo yo nunca me la llevo, también en esa película, hay una escena donde se escucha una canción de Vaquerov. Número 4. Vaquerov. Muchas canciones de esta artista han sido utilizadas en películas extranjeras, como es el caso de la película Cash 44, estrenada en el 2011. En esta película, hay una escena donde algunos de los protagonistas están en un bar, y se escucha el tema musical, Se partió el lápiz, de Vaquerov. También en la película mexicana, Sin Nombre, estrenada en el 2009. En esta película, hay una escena donde uno de los protagonistas, lleva a un niño a la guarida de una banda. En ese preciso momento, se escucha la canción, En el barrio ya no hay gente, de Vaquerov. ¿Qué onda perro campero? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Se quebró un chaval, ah? No. Estos son el pícaro. Número 3. Cuco Baloy. En la película estadounidense, Colegas a la Fuerza, estrenada en 1991, hay una escena donde los protagonistas van a desayunarse, y en ese preciso momento, se escucha el merengue, el milloncito, que fue compuesto por José Peña Suazo, y que es interpretado por Cuco Baloy. Ah, no, no, no soy eso. Ah, bueno. ¿Hola? ¿Hola? Está bien, llamaré más tarde. Adiós. Número 2. José Peña Suazo. En la película italiana, La Gran Belleza, estrenada en el 2013, hay una escena donde se escucha el merengue, que no se acabe el mambo de Peña Suazo. Número 1. Sandy y Papo. Muchas canciones de este grupo musical, han sido utilizadas en películas extranjeras, como es el caso de la película Happy Feet, estrenada en el 2006. En esta película infantil, hay una escena donde los pingüinos, están bailando el tema musical, Candela de Sandy y Papo. También en la película venezolana, Huele Pega, estrenada en 1999. En esta película se utilizaron, varias canciones de esta agrupación. Los saludos de este video son para, Yvette Carolina, Manuel Sosa, Relax Man, Yael Jiménez, Alexander Rodríguez, Emanuel Enrique. Si quieres que te salude, ve a la caja de comentarios, y comenta, salúdame por favor. Bueno, esto fue Dominica Info, hasta aquí el video, si te gusto dale me gusta, comentar que te pareció, compartir para informar, suscribirte para más. Si sigues aquí, fue porque te gusto el video, nos puedes ayudar, dándonos ideas, de que podemos hacer, en el próximo video, así que la caja de comentarios, es tuya amigo, y no te olvides, de suscribirte. ¡Suscríbete al canal!